Creo que hay que oír a todas las voces, y yo soy, que quede claro, un ferviente defensor de la libertad de expresión. Hay que analizar profundamente la situación que está pasando, pero te digo y te reitero, hay que aceptar que la gente pueda decir lo que quiera. Acaba de dotar el gobernador de 90 unidades para todo el Estado, se están patrullando, fue el director de la PEP y el director de la Ministerial a platicar con esas gentes que se está comentando. Pero yo creo que nosotros debemos darle la oportunidad, solo tenemos mes y medio, y la delincuencia, puedo decir, se ha reducido la incidencia delictiva. Los que están ahí somos profesionales de la seguridad, no improvisados, y sobre todo enfrentamos de frente a la delincuencia. Ni un paso atrás, ni siquiera para agarrar impulso contra la delincuencia.